En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del cincuenta y seis, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá, cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. No se puede correr, a la naturaleza, jamás no te interesa. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. No te quejes Andrés, no te quejes por nada, si del cielo te caen limones aprendí a hacer limonada. No se puede correr, a la naturaleza, jamás no te interesa. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco, Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. Por fin hubo noticia, de donde su hijo estaba, Andrés nunca olvidó el día, de esa triste llamada. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. En la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del ochenta y seis, al enfermo de la cama diez, nadie lloró. Simón, Simón. Simón, Simón. 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 No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. No se puede correr, jamás no te interesa. No se puede correr, jamás no te interesa. El que nunca perdona, tiene destino cierto, de vivir amar por recuerdo, en su propio infierno No se puede volver a la naturaleza, a lo que ya se dobla, jamás sobra un buen pereza ¡Vacila los rumberos! Del Caribe a flora, bella encantadora, con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora, con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentir de tu gente acogedora, a mi patria chiquita que me apoyó Puma ble pa' mi significa, la esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía, mis catorce primaveras Blá, 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 blá Pa' pum pum, pa' ca' pa' pe pe po' 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 Pome mi resolución Que lo hace pa' todo el mundo, que en Barranquilla me quedo 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 Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo a lo ayer En Barranquilla me quedo ¡Ey! Yo te lo juro y no soy cañado, bebé En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo La mejor tierra tiana Donde la gente tan grata Cuarta dama y de la salsa Pa' mi Dios que yo le pego Que te vive de esta traza Y si a mi me mete en preto Barranquilla a mi me saca bomba En Barranquilla me quedo En tierra firme me quedo En Barranquilla 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 me quedo A Barranquilla querida Yo le pego este bello ¡Ay! ¡Ey! ¡Tara! Y con usted, Chelito de Castro, de Barranquilla con sabor. ¡Aprenderá! ¡Vamos! Bañetilla, me quedo, me quedo a gozar. En Barranquilla me quedo srabaso y nada más. Bañetilla, me quedo, me quedo a gozar. Con sus Mujeres, que lindas son sus mujeres. Bañetilla, me quedo, me quedo a gozar. Tierra linda y tropical. Bañetilla, me quedo, me quedo a gozar. Te juro, deания, me quedo a gozar. ¡Que me quedo me quedo a gozar! Música Música Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí me sales por allá Lo único que yo quiero no me hagas sufrir más tú verás Oye oye bien Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Música Oye mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Te lo juro que sí Música 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 Llorarás y llorarás y llorarás Como lo sufrí yo Oye tú llorarás Nadie te comprenderá Todos los malos que hiciste Oye mira lo pagará Llorarás y llorarás Llorarás y llorarás Tú me hiciste sufrir Ahora que ríe soy yo Llorarás y llorarás Ahora yo voy a vivir Llorarás y vida como yo quiero Llorarás y chaparraca que me voy Llorarás y llorarás En esta Navidad mamá Llévatela Llorarás y llorarás Llorarás y llorarás Llorarás y llorarás En este hotel Música Llorarás y llorarás No tiene talento pero muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión, tiene un trasero que tosa sensación No tiene talento pero muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión, tiene un trasero que tosa sensación Sabor, aquí está la salsa con changa y rap que es mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó entre los actores gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices la antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor No tiene talento pero muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión, tiene un trasero que tosa sensación No tiene talento pero muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión, tiene un trasero que tosa sensación Amo, al ejecutivo de arte dramático lo embrujó, moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó, y así fue la estrella más destacada dentro del show. Fue yo, no pudo en la escena donde había llanto, pues no lloró, no cantó en la escena donde había canto, solo dobló, y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor. Fue yo, no pudo en la escena donde había canto, solo dobló, y así fue la estrella más destacada dentro del show. Fue yo, no pudo en la escena donde había canto, solo dobló, y así fue la estrella más destacada dentro del show. Fue yo, no tiene talento pero es muy buena moza, no tiene talento pero es muy buena moza, mírala, 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 mírala. No tiene talento pero echa pa'lante, ay pero mira, 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 pero qué elegante, será que ella tiene una cosa preciosa, que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Tiene un buen cuerpo, razón poderosa, mírala, 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 mírala. Que no tiene talento pero es muy buena moza, no tiene talento pero es muy buena moza, ay pero mira, mira, mira lo que son las cosas, que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero. Y dice así ¡Dice! En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a los mí Un café Chaco, 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 chaco Música Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro hueco Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra 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 Esa negra se me respeta No le pegue a la negra No se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra 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 No le pegue a la nena No le pegue Y como ustedes, chelito de casa No le pegue a la nena Que el alma, que el alma, que el alma, que el alma se me revienta No le pegue a la nena No le pegue a mi nena No le pegue a la nena Porque el alma se me ha quitado mi piel No le pegue a la nena Yo quisiera, princesita, en la vida Solo fueras para mí mi único anhelo Y quisiera, virgencita, que en el cielo Donde alumbran las estrellas por millares Del día de mi amor se hacen luceros Pa' que adorándote vida Pa' que me hagas hombre bueno Para entregarte la vida Verás que feliz seremos Y la mía dame tu amor Yo quisiera, princesita, que en mis horas de dolor Con tus lindos ojos moro, llena mi alma de esplendor Ay, si así fuera La vida entera Pa' que adorándote vida Pa' que adorándote muera Para entregarte la vida Y hagarte ya lo que quieras Vida mía, dame tu amor Tu amor Yo quisiera, princesita, en tus horas de dolor Con tus lindos ojos moros, llena mi alma de esplendor Ay, si así fuera La vida entera Pa' que adorándote vida Pa' que adorándote muera Para entregarte la vida Y hagarte ya lo que quieras Vida mía, dame tu amor Tu amor ¡Vida mía, dame tu amor! ¡Vida mía, dame tu amor! Música Quisiera, quisiera tenerte entre mis brazos Yo quisiera, oye mira adorarte cada rato Quisiera, 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 quisiera que hasta te muera Yo quisiera, oye cosita linda vete pero no con la suegra Quisiera, oye que bueno me va a vacilar Yo quisiera, que yo quisiera, quisiera tenerte Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Quisiera, quisiera, quisiera tenerte corriendo por una carretera Quisiera, quisiera, y ver tu sudor correr por la cara y bañarte con una manguera Yo quisiera, que estoy cansado, de esta te espera, morena Yo quisiera, oye quisiera nuñar tu corazón como una pantera Yo quisiera, y licuar nuestro cariño mira en una sopera Yo quisiera, y date todo, todo lo que tú quieras Yo quisiera, ay mamita linda mírate que re hasta que muera Yo quisiera, ay mamita linda mírate que re hasta que muera Yo quisiera, oye como quisiera, como quisiera, como quisiera tenerte Yo quisiera, oye de tanto pensar se me está cayendo el pelo Yo quisiera, y lo estoy atajando mamita linda en una ponchera Yo quisiera, oye vamos a gozar que yo tengo una loquera Yo quisiera, que, 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 que vamos a pensarlo Yo creo en muchas cosas que no he visto Y ustedes también, lo sé No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea No hace falta exhibir una prueba de decencia De aquello que es tan verdadero El único gesto es creer, o no Algunas veces, hasta creer llorando Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor Para todos nosotros, amén Oh, ¿qué será, qué será? Que anda suspirando por las ancovas Que se oye susurrando en besos de trova Que anda combinándonos preguntas locas Que anda en las cabezas, anda en las bocas Que anda ascendiendo por altos huecos Que están hablando alto en la bodega Y grita en el mercado, ¿qué cosa es esa? Es la naturaleza, ¿será, qué será? Que no tiene certeza y nunca te da Que no tiene concepto y nunca tendrá Que no tiene tamaño Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de esos amantes Que cantan los poetas más delirantes Y juran los profetas emborrachados Está en la romería de los mutilados Está en la fantasía de los infelices Está en el día a día de las meretrices Y todos los bandidos y desvalidos En todos sus sentidos ¿Será, qué será? Que no tiene decencia y nunca tendrá Que no tiene censura y nunca tendrá Ni le falta sentido ¿Por qué será, qué será? Que ningún aviso podrá evitar Que tampoco los besos puedan desafiar Que todos los caminos tendrán que cruzar Donde todos los signos van a consagrar Y todos los niñitos investigar Y todos los destinos van a encontrar Que el mismo Padre Eterno que nunca fue allá Al hombre nuevamente lo bendecirá Apagando al infierno su llama final Porque no tiene caso volver a rodar Por la falta de juicio ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que usa el profeta, canta el poeta Y están gritando en la marqueta ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que me despierta por la noche Y me hace temblar, me hace llorar ¿Por qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Siento la puerta a tocar tres veces Oh, ¿quién será? ¿Quién será? Va suspirando por las alcobas Y susurrándome en sus retrogas Con que escuchar ¿Por qué será? Tiene tamaño y es naturaleza Anden las bocas y las cabezas ¿Por qué será? Todos los niñitos lo investigarán Y ningún aviso lo podrá evitar ¡Uuh, ¿qué será? Propirando por las alcobas Y esa campana repicará Y el que está dormido despertará ¡Uuh, ¿qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Siento la puerta a tocar tres veces ¿Con quién será? ¡Uuh, ¿qué será? Son fantasmas, son fantasmas, son fantasmas, son fantasmas Oigo la puerta a tocar, ay, la puerta a tocar ¿Qué será? Lo vive el bandido, el desvalido, las meretrices, los infelices El reverendo y el bojero, el presidente, el zapatero Y las maestras, el carnicero, la ciudadana, el extranjero También el juez y el parangulero, la enfermera, el tribunero El santero y el marxista, el bodeguero y el masoquista ¿Dónde será? ¡Gracias! ¡Gracias! Me enseñaste a vivir a tu nuevo, yo que nunca fui un ser conforme Me enseñaste a mí una clase de amor, con tu experiencia especial Lo comento para que entiendas hoy, que yo nunca te he olvidado Toleré toda tu obsesión, tu depresión encima del humor Al fin hallaste un maniático a moco, otro títere que controle Te olvidaste del fantástico amor, que yo te solía brindar Lo comento para que entiendas hoy, que yo nunca te he olvidado Yo que cuide tu demencia, tu seranero sin decisión Y ese mes, vengo a mi modo La brillosa, la brillosa, calienta haciendo el amor Y ese mes, vengo a mi modo En punto, posesión, con pasión yo la medí Y ese mes, vengo a mi modo Y es que está buenísima ¡Uh! ¡La, la, 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 la! ¡Qué guay! ¡Uno, tal, maracol! Calla boca de clavel ¡Uno, tal, maracol! Quiero tenerte otra vez ¡Uno, tal, maracol! La virgulana, la virgulana, llamo otra vez ¡Uno, tal, maracol! ¡Iberliti! ¡A la patico! ¡A la pelotina en pie! ¡Sí! Y ese mes, vengo a mi modo La brillosa, pechillona, calienta haciendo el amor Y ese mes, vengo a mi modo En punto, posesión, con pasión yo la medí Y ese mes, vengo a mi modo ¡J affirma! ¡J hurmú, tal, maracol! ¡Uno, tal, maracol! Calla boca de clavel ¡Uno, tal, maracol! Quiero tenerte otra vez ¡Uno, tal, maracol! La Vilcubal la llamo otra vez Unota para cual Y la Disney El que está buenísimo Mi corazón Desagra por ti Y sin razón Te burlas de mí Voy a pensar Lo malo de ti Porque mi vida No se maltrata si tú ves Celos me das Cuando pasas así De manos con otro Eres una infeliz Imposible cambiar Tu modo de ser Lo tuyo es vanidad Qué pena me da No voy a dar Mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres Si vas a volver Y te diré Que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino Y déjame en paz Eso es lo que tienes que hacer Sigue tu camino y déjame ya Sigue tu camino y no me no te va Pero que sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y no me no te va Mira que yo quiero cambiar mi vida Sigue tu camino y no me no te va ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Sigue tu camino y no me no te va Que tú no me quieres De este día Sigue tu camino y no me no te va Oye Sigue tu camino mamá Sigue tu camino y no me no te va Pero que no, que no, que no, que no me trates más Sigue tu camino y no me no te va No me molestes, no me molestes más Es más para allá Sigue, sigue, sigue Pero que sigue, pero que sigue, pero que sigue tu camino Sigue tu camino y no me no te va Anda morena linda y busca tu destino Sigue tu camino y no me no te va Mira, no sé dónde vas a llegar Sigue tu camino y no me no te va Sigue pa'lante que algún día llegará Sigue tu camino y no me no te va Vente y lárgate con el negro, Julián Sigue tu camino y no me no te va Ese negrito te sabe amar de verdad Sigue tu camino y no me no te va Yo sigo mi vida, que chévere mamá Sigue tu camino y no me no te va Pero que sigue, 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 sigue Sigue tu camino y no me no te va Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción Siento que gustas de mí y no sé por cuál razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Quisiera decirte tantas cosas Cuando tú me estás mirando Pero ya sé que la vida es así Cuando el tiempo va pasando Y yo sin poderte hablar Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción Siento que gustas de mí y no sé por cuál razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Ay, 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 ay Si pudiera decirte solamente una palabra Cuando tú me estás mirando Mía, será Yo sin poderte hablar Me, ay, 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 ayoo Mía, ay, 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 ay intelligence Como si nada, a tu lado tu control, podrá notar nuestras miradas, usted me desespera, ya no puedo controlarme, estaría la vida entera. Y yo sin poderte hablar, por poder besarte, pero tan solo puedo mirarte nena, y yo sin poderte hablar. Y yo sin poderte hablar, que mala suerte la mía. Y yo sin poderte hablar, si yo pudiera hablarte, y yo sin poderte hablar, te diría lo que siento. Y yo sin poderte hablar, tú serías mi amante. Y yo sin poderte hablar, pero tan solo puedo mirarte nena, y yo sin poderte hablar. Y yo sin poderte hablar, y yo sin poderte hablar, en un cuarto lleno de gente, y yo sin poderte hablar, un corazón agonizaba, y yo sin poderte hablar, sabiendo que nunca jamás, y yo sin poderte hablar, podrá lograr lo que esperaba. Y yo sin poderte hablar, y yo sin poderte hablar. Así se menea a la mujer de Barranquilla. Tamarindo seco, se le caen las hojas Agua derramada, no hay quien la recoja Tamarindo seco, se le caen las hojas Agua derramada, no hay quien la recoja Ventana sobre ventana, sobre ventana una flor Sobre la flor y con la salsa, sobre rico nace el sol Tamarindo seco, se le caen las hojas Agua derramada, no hay quien la recoja Yo no soy de por aquí, yo soy de tierra morena Donde canta el caballi, le responde la sirena Tamarindo seco, se le caen las hojas Agua derramada, no hay quien la recoja En la puerta de tu casa me quieren pedir un pelo Donde dice que me voy, si no dice ya no puedo Tamarindo seco, se le caen las hojas Agua derramada, no hay quien la recoja Raja que raja, con la garrapata Ese es un raja que raja, con la garrapata Y como me confongo yo, con la garrapata Esa fue una garrapata que a pelita le picó Y una raja que raja, esa fue una garrapata Que a pelita le picó, y una raja que raja Como me confongo yo, ay Y es raja que raja, con la garrapata Ese es un raja que raja, con la garrapata Y como me confongo yo, con la garrapata Ay pero busquera en el suelo, pa' que veas que le consta Y una raja de regó, ay 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 Y es raja que raja, con la garrapata Y ese es un raja que raja, con la garrapata Y como me confongo yo, con la garrapata Y ese es un raja que raja, con la garrapata Ay como se menea la flor de panilla Así se menea la mujer de barranquilla Si, 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 que yo te toco el carnete Si, 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 que yo lo toco con los pies Si, 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 que yo te toco el carnete Si, 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 que yo lo toco el carnete Si, 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 que yo lo toco el carnete Si, 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 que yo lo toco el carnete Si, 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 que yo te toco el carnete Si, 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 que yo te toco el carnete Si, 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 que yo lo toco el carnete Si, 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 que yo lo toco el carnete Si, 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 que yo lo toco el carnete Si, 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 que yo te toco el carnete Si, 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 yo lo toco el carnete Si, 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 yo lo toco el carnete Si, 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 yo lo toco el carnete Sé, sé, sé que yo te toque al nene, sé, sé que lo baile en un solo pie Sé, sé, sé que yo te toque al nene, sé, sé, sé que lo baile solo pie Como se menea la madre escuela, así se menea la mujer de Venezuela Sé, sé, sé que yo te toque al nene, sé, sé que lo baile en un solo pie Ay que yo te toque cariñete Y lo bello es un solo fin Como se me lea la madre, me lo Así te me lea la mujer tanto caño Ay que yo te toque cariñete Y lo bello es un solo fin Ay que yo te toque cariñete Y lo bello es un solo fin Ay que yo te toque cariñete Y lo bello es un solo fin Ay que yo te toque cariñete Ay como se me lea la madre, me lo Así te me lea la mujer tanto caña Ay que yo te toque cariñete Y lo bello es un solo fin Ay que yo te toque cariñete Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc...Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-Binc-B Les presento a Jorma Por primera vez en el Varal, papá Que Dios te bendiga Hijo, tenemos que hablar Educando te soñé Y aún no comprendo por qué Tú dejaste de estudiar Yo te soñé un ejemplar Científico, un gran doctor El abogado mejor En fin, con una carrera Y ya ves de qué manera Correspondiste a tu autor Padre, tu sobresaliente canto Hermosa voz que te dio fama En mi estudiantil programa Fueron un inconveniente Escuchar constantemente En ese Oscar de León Mi papá Provocaron la atracción De ser a mi padre igual Y si eso es malo O fatal, padre Otórgame tu perdón Con mucho amor y cariño para el Zulia Maracaibo Mucho respeto para ustedes No tengo que perdonarte No es pecado ser artista Pero tienes en la pista Tu mismo que consagrarte Tengo que pueda dañarte Lo que se dice de mí Porque hay muchos por ahí Escucho la verdad Y esa popularidad Papá De que gozas, padre bueno Acaba con el veneno De la intriga Y la maldad Lo que quiero, padre mío Es ser como tú Quiero cantar Quiero triunfar Le doy las gracias a Dios Porque tú eres mi padre Y de llevar el apellido de León Gánate la oportunidad Si quieres triunfar Como papá Ay, mira yo sé Que Maracaibo te quiere Algún día tú solo Para acá venderás Lo que quiero, padre mío Es ser como tú Quiero cantar Quiero triunfar Cuando tú empezaste en el 72 Yo todavía estaba en pañal Lo que quiero, padre mío Es ser como tú Quiero cantar Quiero triunfar Yo, 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 yo sé Yo sé muy bien Que si le pongo entusiasmo Voy a llegar Gánate la oportunidad Si quieres triunfar Como papá Como papá Como papá Como papá Como papá Lo que quiero, padre mío Es ser como tú Quiero cantar Quiero triunfar Primero hay que pasar Por lo que tú pasaste Y con empeño Yo voy a llegar Muchísimas gracias Maracaibo Se le quiere Oye, te quiero muchísimo Siento mucho orgullo por ti Ay, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Estamos regresando de una gira Bastante larga Casi cuatro meses Fuera del país Lleno de mucho Cariño Mucho entusiasmo Mucho Y un poquito de cobre Para pagar las deudas, ¿no? Y la verdad que la pasamos maravillosamente bien Viendo el dolor de mucha gente en el país Pero Tiene que causarse la cosa por aquí Sabrosito, bien bonito Vamos a unirnos todos A trabajar fuerte por este bellísimo país Que lo merece Nosotros somos los que tenemos que sacar Sacar todo esto de A flote Trabajar fuerte Sí, ya Somos Caracas Magallanes Zulia La Guaira En el béisbol Así es verdad Tenemos nuestras rivalidades Pero En el terreno Es la rivalidad ¿Cómo? ¿Qué dijeron por ahí? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Muchacha que va desempeñándose Poco a poco Su saludo para tu gente Mi amor, venga Buenas noches ¿Cómo están todos? ¿Lo están pasando bien? Como que aparentemente Me van a poner a cantar Cantarás 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 Bueno, voy a presentarles entonces En el baile Voy a contarles la historia de esto Cuando yo grabo Mazucamba Por cierto El creador de la Mazucamba El ritmo como tal Es un maracucho Se llama Yasmil Marrufo Que está en Miami Él creó este ritmo Llamado La Mazucamba Y como yo estaba estudiando árabe Danza árabe Dio, oye Este cuadra El baile Para este ritmo Y salió esto Que a continuación Van a escuchar y ver Solo me alienta el deseo divino De hacerte mía Más me destruye La incertidumbre Que estoy pasando Es que la nieve cruel De los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya La paciencia Por ti esperando Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de goces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Y cuando venga la aurora Llena de goces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de goces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de goces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo Que se cumpla nuestro idilio A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío Te llama mi corazón Soñando Contigo Queriendo Que se cumpla nuestro idilio Y verás Lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda No existe rencor Solo un corazón Que es para los dos Guaverno O el dolor Soñando, lo que yo, queriendo, lo que se cumpla no es prohibir Yo esperaría mil años, si fuera tu condición, pero el tiempo va volando, ven y calma mi pasión Soñando, contigo, queriendo, lo que se cumpla no es prohibir Y así muy juntos, volver a sentir que se funde en tu alma y la mía En un abrazo, un idilio de amor Hay noches de arrebole que incitan al amor Y en los alrededores se siente el ardor Son noches de ilusiones que, como hoy, te llaman Y te dicen mi cielo, cada día te quiero más Hay noches de arrebole que te incitan, vida mía Temblando de emociones, me da pasión Son noches de arrebole que, como hoy, cual clama Que tienen corazones, ansiosos al amor Para mi madre querida No seré arrebole como la de la ni Te incitan y te entregan el placer del amor Son noches de arrebole, llenas de desilusiones, de amor No seré arrebole como la de hoy Si, como la de hoy Que incitan y te entregan el placer del amor Son noches de temores, pero que noches de dolores Son noches que me llaman, que me empujan, que me impulsan Y me dicen que, que me entregan la pasión Ahora que te he conocido Oye bien lo que te digo Donde vayas yo te sigo mujer Pues mi amor llevan contigo Noche de arrebole como la de hoy Noche de arrebole Que incitan y te entregan el placer del amor Son noches de arrebole, cada noche de ilusiones Son noches de ilusiones que me llaman, que me empujan Y me impulsan que, que me entrega la pasión Noche de arrebole como la de hoy Si, como la de hoy Que incitan y te entregan el placer del amor Oye mamá, no me llores Oye mamá, no me llores Mira que te traigo flores Oye, olvídalo el temor Noche de arrebole, que te entregan el placer del amor Y me llores de arrebole, que me llores Y me llores de arrebole, que meInnie Y me llores de arrebole, con la de hoy Y me llores de arrebole, que me llores En honor al grande de la canción cubana El gran Benny Molet, el aplauso para ese que todavía vive Que en mi Cuba nace una mata Que sin permiso no se puede tumbar No se puede tumbar Porque son orillas No se puede tumbar Porque son orillas Esa mata nace en el monte Que Catamarca tiene poder Esa mata es Si guaraya, si mi riquita va para un fin un año Esa mata es Si guaraya Si guaraya Si guaraya Si guaraya Y si permiso con esa bananana No cosima Que una mala tumba me mata Que tu no vas tumba me mata Te sigo allá, tú no vas, tumba, nananina Que va, que va, con permiso, tumba, tumba Música 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 Te sigo allá, tú que va, que va, con permiso, tumba, tumba Música 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 Pronto llegará, el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Música 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 Tu forma de ser Cada rato la llamabas, por ella preguntabas Muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Un consejo te doy en todo el corazón Es un campeón, no tiene nada que ver pero Llévala al cine, un ramo de flores Junto con ella, la comida a la cama Con mucha ternura, con mucha dulzura Porque a ella le gusta que la trates así Acuérdate que en el tiempo eran novios La llevabas al hotel Tu única mujer ahora no puedes cambiar tu forma de ser Cada rato la llamabas, por ella preguntabas Muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Acuérdate que todavía es tu novia Música Cuanto me cuesta dejarte Hoy que se cumple la historia Dicen que voy a olvidarte Yo sé que olvidarte es mi derrota Para olvidarte requiero Perder todas mis memorias Y comenzar desde cero A respirar el aire que te sobra Un adiós sin mirar atrás Es lo que queda de los dos Para volver a comenzar a estar sin ti amor Sin mirar atrás Cueste lo que cueste Y cuanto me cuesta dejarte Pensando en el precio exacto Que debo pagar por dejarte Creo que pago la vida Y no me alcanza aún para olvidarte Para olvidarte requiero Nunca haberte conocido Como me cuesta el destierro Al que te arrojo a morir Cariño amigo Un adiós sin mirar atrás Es lo que queda de los dos Para volver a comenzar a estar sin ti amor Sin mirar atrás Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Y cuanto me cuesta dejarte Cuanto me cuesta Cómo me cuesta dejar tu amor Cómo me cuesta Cómo me cuesta Cómo me cuesta Dejar tu amor Cómo me cuesta Cómo me cuesta dejar tu amor, cómo me cuesta dejar tu amor Me paso la noche pensando si fue amor o fantasía entre tú y yo Cómo me cuesta dejar tu amor, para olvidarte requiero empezar desde cero Pa'lante sin mirar atrás Cómo me cuesta dejar tu amor, pasaré la cuenta al corazón que es el que manda en cuestión de amor Cómo me cuesta dejar tu amor, y cueste lo que cueste, cueste lo que cueste, ya te olvidaré Cómo me cuesta dejar tu amor, porque uno busca lleno de esperanzas el amor que nunca tendrá Cómo me cuesta dejar tu amor, y seguiré, y seguiré mi camino sin mirar atrás Voy a la ciudad, voy a trabajar, ahí está el placer Lo voy a buscar, voy dejando atrás, aquel basural que me hizo odiar Tu forma de amar, cómo me llaman, eso no importa, yo te vengo a buscar, te vengo a buscar O Bona, 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 Bona Pedro Paparito Marruto ¿Y es para que osen? Voy a la ciudad, voy a trabajar, ahí está el placer, no voy a buscar, voy dejando atrás, aquel basural, que me hizo odiar, tu forma de amar, como me llaman, eso no importa, yo te vengo a buscar, te vengo a buscar. Oh, 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 oh ¡Vaya Bacozón! ¡Ay! ¡Luis Arias! Y fruco me dice, más sabor de Borinquen a Cartagena Bella Dice ¡Llego pa' allá! ¿Cómo te quiero, Tania? ¿Cómo te quiero, cómo te quiero, cómo te quiero, mi lucero? ¿Cómo te quiero, Tania? Te llego de color hasta yo me preguntan, ¿qué es la vestidura? ¿Cómo te quiero, Tania? Tania tenía un vestidito muy lindo de su mamá ¿Cómo te quiero, Tania? Cazara, te quiero, compara, te quiero adorar, mamá, vida ¿Cómo te quiero, Tania? Tania, 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 Tania mi corazón, mamá ¿Cómo te quiero, Tania? ¿Cómo te quiero, cómo te quiero, cómo te quiero? Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Creo que tú no te has ido, vení, de este mundo tan hermoso ¿Quién no olvida la figura de este cantante famoso? Pasarán generaciones para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones tan bien como las cantaste Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Muchos te han encantado venir con respeto y simpatía Unos con sinceridad y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones siento lo que tú sentías Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Pero qué lindo y bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Ven y moré, qué banda tú a usted Castellano, qué bueno baila usted Generoso, generoso Castellano, qué bueno baila usted Sante y sabote la laja, qué orgullosa es Castellano, qué bueno baila usted Lo que le dejo grabado, ven y moré Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Quiero que bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Oye, los pasos que usted dejó Ay, los pasos que usted dejó Ay, los pasos que usted dejó Ay, los pasos que usted dejó Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted El mundo no lo olvida El mundo no lo olvida Catellano, qué bueno baila usted No se pongo a escuchar los trombones Como dicen, como dicen, como dicen, como dicen, como dicen, vamos Castellanos que bueno bailante Castellanos que bueno bailante Tan flojo un ratitito pero volví Castellanos como bueno bailante A cantarle al hongolo con felice Castellanos como bueno bailante Eso tiene que ser así, para que se perdí Castellano, bueno, pues ya me diga Castellano, que bueno, baila usted Castellano, bueno, baila usted Oye, no como toque el padre de amigo Dani Castellano, bueno, baila usted Entre tu acaril, contigo, ven, ven Yo lo cantaré Castellano, bueno, baila usted Castellano, bueno, baila usted Por la tarde, no hay nada Salgo a buscar mis panas Nos paramos en la esquina No hay nada por la avenida Vamos a dar una vuelta Un cerrucho para la botella Nos sentamos en la escalera Y cantamos canciones viejas Ay, mamagüela Ave María Morena Mataron al negro Pepón y solo por un maní A Dolores la pachanguera El charlatán le dio una pela Me encuentro la llave De la casa de Marcela Fernando Esara Juan está muerto Juanuel trabaja Chimbo está preso Mo fuma mucha marihuana Tom y si que no cae en la va Aquí está donde Toro y Carmen Esta no sé La pierde nadie Otro invita Están pasando Para Vietnam Solicitando Por el machismo Tiempo para matar Contra el comunismo Tiempo para matar Salen como nobles soldados Vuelven a Dios y mutilados Tiempo para matar Con heroísmo Tiempo para matar Por un embudo Estoy llegando A la línea Tú no juegues Con mi comida La sangre se ve Está subiendo Oye lo que Estoy diciendo A matar ratas Combate o tiros Dejar salir Lo negativo Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando Es No pierdas tiempo Pidiendo permiso Dale y tú a ver Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando Es Ay pero chúpate Este lindo El Sebastián Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando Es Mire compadre Como son las cosas Te juro Que no lo aguanto Más Esperando el momento Esperando Que el cuadro De estar bailando Es que voy Pensí Malola Cuidado Vengo De atrás Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando No se pone duro Ay bendito Estoy seguro Que los de atrás Lo mangarán Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando Es Oye Memín Matando tiempo No es lo mismo Que tiempo Pa' matar No sea bruto Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando Es Y si quieres Verme esta noche En la ventana Ponme un Quique Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando Es Oígame Compadre Alejandro Dígame De las cosas Como van Caminando Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando Es Y ya tuve Que el niño Hablo Y todos saben Que salió Varón Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando Me juntale a sus Pérez Me dijo Que si no metemos Manos En poco tiempo Todos mereceremos Esperando el momento Preciso Y ahora es cuando Es Es que no hay tiempo Pa' ser indeciso Dale 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 Debus Dale sufro mucho Al saber Que no te has muerto Al mirar A que enretrato No te has muerto En tu rastro yo comprendo, la maldad de tu querer, cual se da en tu mirar No te has muerto, amor es solo para perder, así es vida, tu querer, por eso te digo Sabré olvidar mujer, y yo, sabré olvidar Sabré olvidar mujer, y yo, sabré olvidar Si tú quieres temer el dolor, pero deja de pegar No te has muerto, y como una mantelera, confiésate, aprende a amar No te has muerto, solo así te salvarás, pues yo como un chacal No te has muerto, seguiré por mi camino, cantando, riendo siempre, y así yo sabré olvidar Sabré olvidar mujer, y yo, sabré olvidar Sabré olvidar mujer, y yo, sabré olvidar Sabré olvidar mujer, y yo, sabré olvidar ¡así! ¡así! ¡Gracias! ¡Sabe olvidar, mujer! ¡Y yo! ¡Sabe olvidar! ¡Oh, no, 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 no! ¡Sabe olvidar, mujer! ¡Y yo! ¡Sabe olvidar! ¡Sí! ¡Sabe olvidar, mujer! ¡Sabe olvidar! ¡Así! ¡Sí! A veces parece que nos odiamos Pues pasa el día y apenas ni nos miramos Nos miramos, ay, ay, ay A veces parece que somos extraños Porque la noche transcurre y ni siquiera hablamos Ni hablamos, ay, ay, ay Me acuesto Pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo el sueño, sueño contigo Te acuestas y no logro adivinar tu pensamiento No sé, pero me imagino No estás soñando conmigo No estás soñando conmigo Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos Comuniquémonos más Comunicándonos algo A veces parece que nunca nos vimos Por las tantas noches que ambos a espaldas Dormimos, dormimos, ay, ay, ay A veces parece que nada intentamos Mientras nuestra cama testigua lo que deseamos Lo que deseamos, ay, ay, ay Se me acuesto Pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo el sueño, sueño contigo Te acuestas y no logro adivinar tu pensamiento No sé, pero me imagino No estás soñando conmigo No sé, pero me imagino No estás soñando conmigo Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos Comuniquémonos más Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos Comuniquémonos más Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar Oh, te ahogues en tormentos Comunícame lo que sientes Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar A veces parece que nos odiamos Sin embargo tú y yo nos amamos Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar Y la noche transcurre Y nuestra cama testigo a lo que deseamos Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar A veces parece que nunca nos vimos Por las tantas noches Que hasta el gasto vimos Vamos a comunicarnos Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar No te espero No te espero me imagino Que me quieres de baja Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar Comunicándonos algo Podemos vivir en paz embassy hombres Venotros a mí Bendigo a mí Música Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo Clavel Solo quiso florecer Y enseñarnos su belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro mar Todo tiene su final Todo tiene su final Si no me quieres dímelo ahora Todo tiene su final A mi velorio no venga a llorar Todo tiene su final Ay mamita rica Todo tiene su final Yo sabía que un día tenía que acabar Todo tiene su final Punto final, todo se acabó Todo tiene su final Hecha pa'lante mamá ¡Gracias! 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 Yo perdí lo más querido Cuando perdí a mi mamá Todo tiene su final Pero seguí pa'lante y pa'lante Todo tiene su final Como yo nunca eché pa'l talán Todo tiene su final Y pa' coger el impulso que va Todo tiene su final Cuidado que de espalda te pueden atacar Todo tiene su final Echa pa'lante cobarde Todo tienes un final Anda y me búscate el pan Todo tienes un final Oigo una voz que me dice Todo tienes un final Pero tierra va a temblar, tierra va a temblar Vacila los rumberos Del Caribe aflora Bella encantadora Con mar y río Una gran sociedad Barranquilla hermosa Yo te canto ahora Con gratitud y amor Del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentir de su mente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Un hombre pa' mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía Mis catorce primaveras Bla, 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 bla Pa, pum, pum, pa' acá, pa', pe, pe, po, po, po Ponme mi resolución Que lo hace pa' todo el mundo Que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo a lo lleno En Barranquilla me quedo, ey, yo te lo juro y no soy cañero, bebé En Barranquilla me quedo, en Barranquilla me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, la mejor tierrariana, donde la gente está grasa, gu Branch,官, bama y de la salsa, baby, Dios, que yo le pego, quien te vive de esta raza, y si a mi me me meten en preto, Barranquilla a mi me saca la bomba En barranquilla me quedo, en tierra firme me quedo En barranquilla me quedo, yo lo preguero no porque te quiero En barranquilla me quedo, en la arenaza me quedo En barranquilla me quedo, a barranquilla querida le traigo este viento ¡Sala! Y con usted, Chelito de Castro, de barranquilla con sabor ¡Aquí tala! ¡Vamos! En barranquilla me quedo, me quedo a gozar En barranquilla me quedo, salga suena más En barranquilla me quedo, me quedo a gozar Con sus mujeres, que lindas son sus mujeres En barranquilla me quedo, me quedo a gozar Tierra linda y tropical En barranquilla me quedo, me quedo a gozar Te juro que me quedo, me quedo a gozar ¡Gracias! Hijo tenemos que hablar, educándote soñé Y aún no comprendo por qué, tú dejaste de estudiar Yo te soñé un ejemplar, científico un gran doctor El abogado mejor, en fin con una carrera Y ya ves de qué manera correspondiste a tu autor Padre, tu sobresaliente canto, hermosa voz que te dio fama En mi estudiantil programa, fueron un inconveniente Escuchar constantemente, veces Oscar de Leo y papá Provocaron la atracción, de ser a mi padre igual Y si eso es malo o fatal padre, otórgame tu perdón No tengo que perdonarte hijo, no es pecado ser artista Pero tienes en la pista, tú mismo que consagrarte Temo que pueda dañarte, lo que se dice de mí Porque hay muchos por ahí, que no llegaron a estrellas Y de un fondo de botella quieren hacer un rubí De tu nombre y apellido, puedo vivir orgulloso Aunque más de un envidioso Hundirlos hayan querido Pero los pueblos han sido Los que han dicho la verdad Eso sí, y esa popularidad De que gozas padre bueno Acaba con el veneno de la intriga Y la maldad Lo que quiero padre mío es ser como tú Quiero cantar, quiero triunfar Le doy las gracias a Dios porque tú eres mi padre Y de llevar el apellido de Leo Gálate la oportunidad Si quieres triunfar como papá Y yo me siento orgulloso de que seas mi hijo querido Ay, te he hecho la bendición Lo que quiero padre mío es ser como tú Quiero cantar, quiero triunfar Cuando tú empezaste en el 72 Yo todavía estaba en pañal Gálate la oportunidad Si quieres triunfar como papá Yo, 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 yo sé Yo sé muy bien que si le pones entusiasmo vas a llegar Lo que quiero padre mío es ser como tú Quiero cantar, quiero triunfar Primero hay que pasar por lo que tú pasaste Y con empeño yo voy a llegar You, yo, 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 yo hay que pasar Yo quiero esconderme en el nabajo de tu salla para huir del mundo Pretendo también suavizar el enredado de tus cabellos Dale una transfusión de sangre a este corazón que es tan vagabundo Más dejo de hacer mis rengos y prenderte velas para mis apelos Más dejo mi alucinamiento de hacer trabajos para mis apelos Tú quieres ser exorcizada por agua bendita de mi vida Qué bueno es ser fotografiado más por las retinas de tus ojos lindos Me dejas hipnotizarte y acabar de ver tu agonía Y ven a curar tu negro que llevo borracho de la boemía Y ven a curar tu negro que llevo borracho de la boemía Yo quiero ser pacificado por el aguardiente de tu amor profundo Qué bueno es ser fotografiado más por las retinas de tus ojos lindos Borrando la palabra pena en el diccionario de la vida mía Y ven a curar tu negro que llevo borracho de la boemía Matando con una sonrisa de los labios tuyos mi melancolía Y vente a curar tu negro que llevo borracho de la boemía Y ven a curar tu negro que llevo borracho de la boemía Y ven a curar tu negro que llevo borracho de la boemía Y ven a curar tu negro que llevo borracho de la boemía Tu boca dice que tú no quieres pero tus ojos dicen mentira Y ven a curar tu negro que llevo borracho de la boemía Más te jodeas de mis tengos prendiendo velas pa' mis letanillas Y ven a curar tu negro que llevo borracho de la boemía Es que yo quiero hipnotizarte con las notas de la boemía Y ven a curar tu negro que llevo borracho de la boemía Ay nena linda dime que sí y tu condena terminaría Música 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 Y ven a curar tu negro que llevo borracho de la boemía Yo quiero esconderme en venena bajo de tu salla para huir del mundo Y ven a curar tu negro que llevo borracho de la boemía Yo quiero ser pacificado por el aguardiente de tu amor profundo Y ven a curar tu negro que llevo borracho de la boemía Da vergüenza esta condición, quítame esta melancolía Y ven a curar tu negro que llevo borracho de la boemía Y ven a curar tu negro que llevo borracho de la boemía Música 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 He echado pa'lante en una sola balcota baile Así recuerdo que te conocimos bien He echado pa'lante en una tarde lluvia no apreté Aunque malo fue, sentí una pena por el ayer Oye, 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 oye Si Que Música 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 He echado pa'lante en una tarde lluvia no apreté Música Ahora me toca a mí darme el caché Ellos se creen que yo no me la sé Fíjate, fíjate He echado pa'lante en una tarde lluvia no apreté Ahora sí que les gané El chisme ya está hermoso que me pare, me pare He echado pa'lante en una tarde lluvia no apreté Música Oye, que ya estaba muy bueno He echado pa'lante en una tarde lluvia no apreté ¿Cómo? Ahora tú vas a ver Ahora sí que les gané Ahora tú vas a ver El chisme ya está no sé qué Ahora tú vas a ver Derrote, derrote Ahora tú vas a ver Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Este es el pedacito que le gusta A Barranquilla la Bella Música 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 Pícate, pícate Ahora tú a ver Ya olvidé, ya olvidé Ahora tú a ver Oye, oye, oye Fuera de ayer Ahora tú a ver Tengo algo cuenta que se llama fe Ahora tú a ver Ya olvidé, ya olvidé Ahora tú a ver Voy pa'lante, pícate Ahora tú a ver Oye, oye, oye Ahora tú a ver Avance y avance Ahora tú a ver Ahora sí que le gané Ahora tú a ver Al chispe y hasta no sé qué Ahora tú a ver Money, 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 money Oh Money, 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 money ¡Money! 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 Cancelita no te acuentes a dormir sin convertirte en un brujo de maní ¡Money! 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 ¡Suscríbete al canal! Por favor, maestro, déjese envolver bien el show ¡Vamos otra vez arriba, maestro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!